Hola y bienvenidos a... No, no es Dimensión Vainilla. Esto se llama Cube. Cube World? Cube Craft? Se me ha olvidado. No sé si hasta lo pone por aquí. Bueno, si lo pone por aquí os lo leo en dos segundos. Luego vamos a poner esto. Que si esto queda... Bueno. En resumen, se trata de Dimensión Vainilla. Ahora mismo lo voy a dejar pausado hasta que acabe este... Vamos, hasta que acabe este mapa. Por cambiar un poquito. ¿Y de qué va este mapa? Pues son como esto, cubos de este tipo, repartidos por todas las zonas. ¿Veis? Así que, lo primero. Quita, cero. Vale, sí, bienvenido. Eso, Cube Sur, ¿veis? No me salía el nombre. Tu misión es... Quita de ahí. Tu misión es explorar todos los cubos, biomas y... Getter Book? No sé lo que significa. Tú debes encontrar 14 piezas de obsidiana que... Tú supongo que será que entregarás al final de la misión en el... Ah, vale, sí. Sabemos que serán para hacer el portal. Que debes construirlo en la isla del portal, en frente de este cubo. La isla del portal, en frente de este cubo. Explorar durante la noche puede ser peligroso. Algunos de los caminos pueden estar incompletos. Tuve que darse arreglarlos. Y los caminos conectados conectarán a otros cubos. Explóralos. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Lana. No sé para qué. Vale, algo para picar. Y un libro que creo que me dice lo mismo. Bienvenido a Cube Surbral. Extraño. Un curso. Vamos. Algo como los canciones inviertos en este adorable mundo. Están a punto. Vamos, que es tiempo de volver. Ahora es tiempo de volver atrás. Algo corriente. No sé. La reina del oscuro horizonte. Vamos. Dark Horizon. No lo vamos a introducir esa parte. Ribata. Está en posición del libro de los... Dame. No sé si era demonios o malditos. Tu misión es... No me acuerdo qué significaba Blink. Lo sabía. Vamos, que es un survival y aventura. Tú debes sobrevivir y prepararte en estos... En estos mundos y después... Y completarlos. Tú deberás viajar al inferno y destruir el libro de los... De lo que sea. De los demonios. Por siempre... Qué mal se me da el inglés. Y eso que estoy en una carrera que tiene que ver con el inglés, sobre todo. En tu primer cubo de bioma hay... Vamos, que hay algo que te podrá ayudar a conseguirlo. Vamos, que te guiará para conseguirlo. Hay cofres escondidos por todo el bioma. Hay dos bloques de obsidión hay aquí. Os juro que no sé lo que es Full of Bodys. De portal debe ser construido en la isla del portal. Hay siete cubos en total y tú debes explorarlos todos. Pero ten cuidado. Las cubas son peligrosas con los monstruos para sobrevivir y avanzar. Tú debes mirar a tu alrededor. Es decir, todo y recoger todos los recursos without them. Sin ellos, vamos, que sin ellos tú no podrás sobrevivir en el infierno. Cada cubo tiene un nivel de peligroso, así que debes tener cuidado cuando te aventures dentro de ellos. Una vez encontrados todos los bloques de llana, tú debes crear el portal. En la isla del portal, otra vez, ya lo he dicho, unas cuatro veces. Delante del portal de bosque... Debe ser el que está enfrente. Estarte preparado, te dice. Y este, si no me equivoco, es el creador del mapa. Bueno. El libro lo podemos dejar aquí. Yo creo que se ha entendido bien. Vale. Así que nos vamos a llevar toda la madera directamente que hay aquí. No vamos a dejar nada. Y mientras leemos el resto de carteles que haya por ahí, dejamos que se caiga lo otro. Y nos vamos haciendo alguna cosilla. No vamos a hacer espada de madera porque ya tenemos un pico de madera. Con lo cual podremos hacernos una espada de piedra mínimo. Vale. Ahí, a ver si así ya se rompe. Nos han dejado ya un poco de camino hecho. Para ir a la mina, para explorarla un poco, a ver que tal está y demás. Voy a subir un pelín el volumen aquí. Y aquí porque lo bajé para... Vale, por aquí está bien. Lo bajé porque estuve probando otro mapa y alguna cosilla más y no se oía mucho. Bueno, por aquí está bien. Vale, y ya tenemos... Sí, también conseguimos lo de para hacer los árboles. Perfecto. A ver si de paso suelta algún... A ver qué dice por aquí. Una vez que encuentres... ¿14? ¿No eran 10? 14 opciana, tú tienes que construir el portal. Que yo sepa, eran 10. En cada cubo hay un cofre escondido con... Quita, cerdo. Vamos con cosas así interesantes. Bueno, voy a quitar al cerdo de ahí. Si me lo ponen esto aquí, puede que haya un cofre aquí guardado mismo y todo. Te voy a matar a puñetazo. Porque ya estoy cansado. Vale, ya tenemos comida. Vale. A ver, necesito un poquito de piedra. Y antorchas. Así que... Vamos a recoger un poquito de esto. De por aquí. Esto va a su ritmito. Como siempre, los inicios de Minecraft. Da igual que sea un mapa de aventuras, un mapa de supervivencia. Tu serie survival o lo que me das. Mira, ya tenemos ahí un poco de hierro. Perfecto. Cerdete. Hostia. ¿Por dónde os coláis, hijos míos? ¿Hacia dónde da esta zona? Lole. A ver. A lo mejor os habéis caído y no me he enterado. A ver. Te cogemos a ti por aquí. Y... A ver. Vamos a convertir esto en madera. Esto por aquí. Te ponemos hacia aquí. Vamos a hacer... Espera. Me llega justo para el pico. Pico de piedra. Y esto por aquí. Vale, vale, vale. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a hacernos también una espada. Lo que pasa es que necesito recoger dos más. De momento hacemos... Uy, el de abajo. Hacemos... Uy, no. Sí. Vale. Vamos a cargarnos a todos que me están agobiando. A todos los de aquí abajo, eh. No a los de arriba se quedan, eh. Los de arriba se van a quedar vivos. Hay unos cuantos por aquí abajo. No parece que vayamos a tener problemas, en principio, por estas cuevas de esta zona. Porque... ¿Me da cosa ver esto así? No sé, es como... Dime... Hay algo... Es como si dijera... Uy, vaya. Explora debajo mío. No sé, me dice eso. Vale. Hay varias zonas un poco así arrejuntadas. A ver, vamos a dejar algo más de comida. Voy a plantar esto arriba. No me lo voy a llevar por ahí. Se está haciendo de noche. Eso no me mola. Vale. Dejamos más por aquí plantaditos. Normalmente lo mejor es explorar todo, eh. Porque siempre ocurre que hay... Parece una tontería, pero en zonas como esta... Pues hay algo. No, no parece. A ver, voy a romper esos dos. Por aquí. Vamos a dejar algo de iluminación por aquí arriba. Yo creo que no va a hacer falta más. A vosotros os voy a dejar por aquí. Que os querría vivos, la verdad. Vamos a investigar. Hay zonas muy raras, eh. La verdad. Tienen formas extrañas las habitaciones. Es como si me gritaran... Pica cerca. Porque además esto está hecho a posta. De cierta forma. Esto es que me vuelo que nos va a hacer falta para hacer después... Eh... Nuestro... A ver si me sale. Vale. Aquí justo ya hay... He bajado por aquí, ¿no? Vamos a necesitar todos los recursos que haya. Podría picar todo, pero puede convertirse en algo bastante cansado. La verdad, pero bueno. Por explorar tampoco se pierde nada. Así un poquitín. Joder, tengo ahora un dolor en el brazo. No sé de dónde coño me ha venido. A ver. No hace gracia que estén los cerdos aquí abajo. No sé si habrá venido desde arriba. No tiene ningún sentido. ¿Qué hay por acá? Vale, sí. En principio... Hay dos escondidos. Con lo cual, o... O picas un poco todo... Hasta encontrar el... Hasta encontrar alguno de ellos. O no sé. Es que me parece bastante... Bastante rollo. Vale. Vamos a recoger algo a la comida. Y vamos a empezar a dejar esto. Vale, vale. A lo mejor se refiere a la siguiente isla y no a esta, ¿eh? Todo puede ser. Que se refiere a otra isla y no a la que estamos ahora. Porque... Yo creo que aquí... Más cosas no deben de haber. Sí me voy a llevar todo esto. Para en un futuro hacer... Flechas. Si veo que me hace falta. Tendría que encontrar... Eh... Pollos. Si no, no puedo. Bueno. No parece que voy a encontrar algo más por aquí. Yo de todo... Aquí hay que mirar todo. Es que... Normalmente te da una leve pista. Es... Es como... Prácticamente como si marcara la zona. Pero... No siempre. Mira, aquí hay más hierro. Uh... Cuánto hierro aquí hay aquí. Espero que no sean tan bien de los que... Luego se pueden hacer trampas de esas que... Joder. Decir que me... Que te pillan de sorpresa es decir poco. Porque no es que sea el mapa molesto. Pero sí que... Eh... Hay cerdos para parar un tren, eh. Es alucinante. No parece que encuentre algo en sí más interesante. Quítate. Me parece que ya con lo que tengamos de hierro... Ya podemos hacer algo suficiente. Vamos a pasar así recto. A ver... Si por en medio hay algo. Como esto. Aquí hay algo más. Aunque esto creo que estaba al aire. No sé. No parece que encuentre nada más por aquí. Vea, este boquete. Qué boquete más raro. Aquí... Sin nada interesante. Nah. Es igual. A ver... Ese no lo voy a quitar. Bueno. Voy a dejar este por aquí. Voy a cargarme... Algunos cuantos más. Hay bastante hace ya. Hay que mirarlo todo un poquito. Tampoco hay que... Esmearse... Esmearse... Venga. Así vale. Ya es suficiente. Lo quitaré ahí. Vale. Y... Por ejemplo... Nos vamos a hacer ya... Mierda. Necesito... Palitruquis. Palitruquis. A ver... Esto por un lado. Puede que no me hubiera hecho falta la espada de piedra. Esto por otro. Y vamos a tener en total siete, diez. Necesito uno más. Y voy a ir por lo menos con un peto. Que es lo que más defensa da. Vale. Así. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a quitar este que ya se completa. Dejaré algunas chorraditas arriba. Vale. Esto así. Vamos a recoger a ti. Y a ti. Y... Vamos a echar un vistazo por detrás. Porque aquí siempre hay... Puede haber cualquier cosa en cualquier sitio. Nada. Nos parece haber algo interesante. Así. Uy. Que no salgo. Así que. Vamos para arriba. A ver si hemos tenido suerte y no se ha generado ningún bicho. Vale. Ha habido suerte. Nada. Vosotros os vamos a dejar aquí. Uy va. Para que crezcáis. Vale. Y voy a dejar aquí cosas inútiles como esto. Vale. Vamos a hacer la cama. Para así no tener que andar yendo por ahí. Y voy a hacer otra. Que dejaré aquí por si algún día pierdo algo. Esto. Vamos a dejar esto. Y el resto la la voy a ver. A ver. A... Sobar. Que raro se me ve aquí. Estos bugets. Estos bugs. Estos bugs. Vale. 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 Así. Por ahí. Así mismo. Por ejemplo. Voy a dejar la otra comida aquí. Que yo creo que tengo bastante. De momento por ahora. Y vamos a continuar al siguiente cubo. El portal debe ser construido en el cubo que está enfrente. Es decir. Este debe ser el para construirse el portal. Aquí mismo. Si tú juegas en un server. Borra el archivo Netherworld. Vale. 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 Puedo dejar la espada de piedra. Vale. Bueno. Me la voy a llevar por si acaso. Vale. Vale. Que me ahogo Vale, aquí hay ovejas A ver Cuidado cuando vayas para El interior Un nivel de peligro medio Ya se oye por ahí alguno Míralo Te llegué a rematar Vale, pues entonces tendremos que investigar este O sea, nos tocará hacer lo mismo que en el otro Tendríamos que hacer un cultivo Un poco decentillo Vamos a bajar desde un lateral A ver, que no tengo Que yo en mi genialidad He decidido no hacerme un Pues mira, voy a aprovechar y me hago Pala Y azar Vale, pues Vamos a ir al Lo voy a dejar en el anterior cubo Porque tenemos ahí algo de agua Tengo dos de hierro Si tuviera un poquitín más podría hacerme un Un cubo Y podría ir con el agua Pero No Not hard Vale, así mismo Y voy a dejar lazada en este Esto por aquí En realidad voy a dejar algo los bloques Porque Bueno, voy a dejar la mitad Este momento no me sirve de nada Vamos a ir así Vamos para allá Wihi Vamos a ver Vamos a empezar desde la zona esa marcada Desde aquí mismo Ya se los oye por ahí dando caña No sé No sé qué tal estará la zona inferior Pero Fiesta tiene Ustia Ya desde ahí mismo La fiesta que hay por aquí montada Ahí Eso duele Ya hay diamante aquí Lol Genial Vale Primer truco Bueno, para empezar voy a coger Esto Esto es un truquing Voy a acercarme un poco más Que puedo Hostia Bueno, les voy a pegar desde aquí No hacía falta acercarse tanto Vale Como no me fío de mí mismo Voy a recogerlos ya Y los voy a dejar por aquí guardados Vamos a dejar el cofre de las El cofre de la primera isla Vale Y yo creo que voy a dejar Esto por aquí Y esto por acá Vamos a ver Que podemos continuar haciendo por acá A ver Que el creeper no me da miedo Ay, Dios No, no, no Ven aquí Tú ven aquí Seguramente hay unos cuantos Meten mucho, eh Parece que no, pero meten Uy, Dios Uy, Dios Mira, lo está empujando al cerdo A ver Voy a acercarme nomás Uy, qué susto me has dado acá Vale No andamos bien de vida, eh No andamos bien de vida Para nada Voy a ir mirando desde otra zona Vale, desde aquí Si tuviera más armadura Me la jugaba más Pero No me fío de mi armadura actual Voy a dejar que venga Ala Y me responde a la primera Pero y eso ¿Desde cuándo atacáis a la primera, mamonazos? Bueno, este mapa No es un No va a ser un survival de esos A lo Me voy a morir, eh A la primera, no Yo creo que va a ser algo más calmado Pero bueno, eso no quita la emoción No quita la emoción de los mapas Además, ahora son los primeros Está bien Hostia, ese metido ahí en el Vamos a darle Antes de que pase algo Parece una torreta ahí metido A ver, vamos a A ver si puedo Es un poco cabronada Meterlos ahí abajo, ¿no? Vamos a darle rápido Que sí, que sí, que sí, que sí Ahí va Que me caigo Bueno, por lo menos sabemos Que no hay un nivel más inferior A ver Por aquí Vale, más diamante Más diamante Guay, 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 guay Muy guay Nada, recoger recursos de la isla Voy a recogerlo rápidamente Dejaré cocinando las cosillas Nada, de momento Este primer cubo Ha sido sencillo Nada, este mapa durará poquito Al fin y al cabo Es como una especie de mapa de aventuras Vale Por aquí Aquí hay más Supongo que me dé para hacer Pico de diamante O espada de diamante No sé qué me haré antes Vale Ah, hay suficiente Para hacer Para hacer bastantes cosas Vale Más por aquí Uy, qué susto me ha dado Pero hay que me caiga A ver, cuando digo Qué susto me ha dado Entre comillas Eh, juro haber visto Un diamante Hace Bastante rato Otro por alguna zona Así Sencilla Por aquí Mira, aquí Es que me sonaba Haber visto uno Vale Y si aquí tenemos tres Y arriba otros dos Vale Nos da para una espada Y para un pico Y luego No sé cuánto recogido De hierro Pero creo que habrá Para un equipo También suficiente Nada De momento No hay trampas Ni cosas así Bueno Como primer mapa De aventuras Está bien Para ir acostumbrando El ritmo Y así Para cuando haga otro Pues ya tendré un poco La idea De cómo De cómo tomarlos Y demás Esto es por verlo todo Es que no No parece que en sí Sea un mapa Que esconda las cosas Realmente A ver si Si picas cerca Al final lo acabas encontrando Casi es como si te acabara Marcando donde pueda estar La zona Por ejemplo La grava Puede ser escondite De algo Porque como se cae Y demás Pues puedes No acabar viéndolo Puedes esconderlo Porque está debajo De ello O encima Puede que ahora Pues por aquí Si miras Te encuentras uno Pero yo creo que no Que no Que el El autor del mapa No buscaba eso He dicho el nombre Del autor del mapa Bueno De todos modos Dejaré en la descripción El link Del sitio donde yo consigo El mapa Y si encuentro Que el tío Tiene también algún Canal De youtube Le dejaré un link A su canal A twitter Una mención De que habré empezado Eh pues Por hacer su mapa Por grabarlo un rato Pues porque si Porque a uno Le da la venada El survival Pues dura un tiempo Y si Y hay que descansar Un poco de él Un tiempo Que está A ver A mi no me disgusta Jugar el survival Pero si me atasco Con cualquier cosilla Pues por ejemplo Ahora me siento atascado Con uno de los slimes Porque veo que está Bugueado O no sé si es cosa La snapshot Cosa de mi mapa Que está corrupto No sé Bueno No parece que encuentre Nada más Así De recursos Así que Me voy a ir Con esto Vamos a quitar este De aquí Queda muy feo Vale Pues esto Se va a quedar Por aquí Haciéndose Esto Se vienen conmigo Uy Lo he hecho al revés Con lo cual Vamos a tener El pico Si iba a saber Que iba a tener Tan rápido Diamante Pues No me lo hubiera Hecho tan pronto Puede que haya Siempre puede haber Cofres ocultos O cosas Mira Vale Flechas Un arco Siempre que veáis Algo raro Mira Dos de obsidiana Si tenían razón Iba a haber dos de obsidiana Por ahí Vale Una pala Perfecto Y patatas Vale Y voy a darle Un vistazo al otro Anda mira Spawner de cerdos Mira esto Aquí podemos hacer Una trampa y todo Mira Acaban de salir ahora Vale Pues voy a pasar De hacer Una granja De De algo Si tenemos un spawner De cerdos Directamente Es lo que utilizaremos Lo único Que ojalá Hubiera también Un spawner De vacas Vale Pues a ver Vamos a dejar Bloques Esto por aquí Esto no sé Que hago con ello Encima Esto Esto Vamos a dejar La obsidiana Este pico De momento Lo voy a tener Ahí a mano Y nos vamos A hacer esto De momento Vale Así Un poquito A comer Que absurdo Y De momento Yo creo que ya Llevamos bastante De este episodio Ya hemos durado Un rato Bueno Tenemos conquistado Digamos Creo que este Realmente es el primer Cubo El otro Sería como Una entrada Y me parece Que hay unos Ocho cubos Para que zona No sé Por ahí se ven Dos Con algunas luces Por ahí se ve uno más Y continúa Hacia allá O Que están unidos Y por allí continúa Parece ser Está interesante El mapa Lo que sí que voy a hacer Antes de que Ocurra algo No sé con qué estoy En la mano A ver Solo por no poner La interfaz Vale Creo que es esto Sí Es esto lo que quería También No entiendo Por qué Quitan Vale Que se quite La interfaz Pero no tienes Por qué quitar Lo otro Vale Así está Suficientemente iluminado Bueno Pues dejaremos Ahora Dejaremos de momento Esto en este vídeo Así que Ya os veremos En otro próximo Cube Surular ¿Se ha llamado? Sí, creo que era Cube Surular Os veré en el próximo episodio De este Minimapa de aventuras No creo que dure demasiado No acabarlo Y así descanso un poco Del survival Que además lo hemos dejado Justo en el episodio 20 Así que os veo En el próximo Hasta luego Chao Chao